Han aparecido los muertos, aquí aparecen los muertos descapitalizados, que aparece que no se sabe quién es, no agarran a nadie, aquí nadie nadie es de cargo de los muertos. En las zonas rurales del norte de Nicaragua se convive con la muerte. Durante el último año y medio, más de 30 campesinos han sido asesinados por motivaciones políticas en los municipios del llamado Corredor de la Contra, una zona del departamento de Ginotega, de mayoría antisandinista. La mortandad aquí ha sido feroz, ellos que ahorita le están pasando la cuenta a la gente. Desde 2010, la población acusa al ejército de ejecutar a campesinos y a grupos que se alzaron por motivaciones políticas, aunque el gobierno los califica como delincuentes y avigeos. Después de la represión contra la rebelión de abril, los asesinatos contra campesinos y opositores son ejecutados por grupos paramilitares. Siempre aquí todos los que han muerto han sido de la derecha. Entre las víctimas hay ex-contras, miembros de partidos políticos, activistas y ciudadanos que participaron en las protestas y tranques durante la rebelión en 2018. Dentro de las operaciones que se estaban realizando para ejecutar a campesinos, líderes campesinos, muchos de ellos, notamos un elemento que no estaba antes, que son las fuerzas paraestatales, es decir, civiles armados que operan con la adquiescencia del Estado, es decir, con el permiso del Estado y seguramente con garantía de impunidad. En varios de los crímenes que se describen incluso se nota una manera de operar al estilo sicariato. Oscar Herrera era asesor legal de la Alcaldía de Guiwili, en Ginotega. También era miembro del Partido Liberal Constitucionalista y quería hacer una carrera política. Lo asesinaron de dos disparos en el pecho. La persona que mató a Oscar la mató así, como menos la distancia, y él de pie y mi tío sentado, y Oscar estaba medio dormido porque estaba bastante tomado. Y vino y le disparó a quemarropa y Oscar tenía una pistola en la mano. Oscar en ningún momento sacó la pistola. Esa pistola se la quedó la policía, la pistola y el teléfono. Y habían quitado la camioneta también en la que él andaba y nos dijeron que era porque a los terroristas, pues, eran pruebas. Otro funcionario municipal asesinado en Guiwili fue Néstor Uriel Arauz. El crimen se mantiene en la impunidad. Yo fui a poner la denuncia, fui la primera vez, después fui la segunda y la tercera vez. Ya. Cuando yo fui a poner la denuncia, me dijo el mero comisionado a mí, nosotros somos mandados, nosotros somos mandados del gobierno. Y nosotros cumplimos con las leyes que nos ponen a nosotros. Entonces yo le dije a él, entonces, ¿qué me está queriendo decir con eso? ¿Por qué me dice eso? Le dije yo. Entonces él me dijo, vea, me dice, porque si usted quiere respuesta, me dice, aquí tiene la respuesta. Entonces yo por eso me quedé, ya no seguí insistiendo. Una investigación de esta semana y confidencial, confirma que al menos 30 de unos 70 campesinos que han muerto en el norte del país después de la rebelión de abril, eran opositores al régimen de Ortega. Bueno, hay una serie de patrones durante todo el 2019 particularmente, ¿verdad? Que es donde se concentra la mayor cantidad de muertes. Uno de los patrones es la localización geográfica, particularmente en el norte de Nicaragua, en el departamento de Ginoteca. En el caso de las víctimas, hay una vinculación política de un porcentaje significativo. Hay un elemento histórico, recordar que esa zona se le denominó en algún momento, incluso el corredor de la Contra, de tal manera que en esa zona vamos a hablar de personas inmenculadas a la existencia en los años 80, de tal manera que ese elemento juega un papel muy importante, porque además no es desde el 2018 que vienen matando a Ginoteca, es desde antes. Edgar Montenegro combatió en la Contra al ejército sandinista durante los años 80. Durante la rebelión de abril, en 2018, dirigió junto a sus hermanos el tranque ubicado en la zona de La Marañosa, en Ginoteca. Edgar y tres de sus familiares fueron asesinados a balazos y el resto de su familia ha tenido que huir del país o esconderse. El asesinato de ellos obedece a una represalia política por nuestra participación en las protestas, por ser opositores, y opositores no desde el año pasado. Nosotros somos opositores a este gobierno, al sistema dictatorial de Daniel Ortega desde hace muchos años, desde la década de los 80, y eso nos puso en la mira de la persecución esta vez. Todos los que de alguna manera representábamos algún liderazgo opositor en cada uno de los municipios, hemos sido perseguidos. Por la forma de operar de estos grupos paramilitares, defensores de derechos humanos consideran que están integrados por personas con entrenamiento militar. ¿Cómo son cometidos estos asesinatos? En primer lugar, son cometidos por grupos de personas de dos, tres y hasta cuatro personas. Eso nos hace suponer que son grupos que están organizados, que son asesinatos planificados. Es decir, que hay una premeditación de ese asesinato. Se están usando muchas más armas de guerra. En la mayoría de los casos, pues, se reporta que llegó la policía, pero no que haya investigación, ni mucho menos que haya una identificación de los culpables. Definitivamente hay un cambio de estrategia. Vemos que hay un intento de lavar la cara, de lavar la cara al ejército, y que sean los paraestatales que asuman, digamos, el costo político que implica el asesinato de una persona. En enero de este año, el ejército de Nicaragua negó su participación en las ejecuciones extrajudiciales en un mensaje enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de implicar al ejército de Nicaragua en situaciones en las que no ha tenido nada que ver, dijo el vocero de la institución. Sin embargo, el ejército ha sido cuestionado por su inacción para desarmar a los grupos paramilitares que operan con impunidad. Se anduvo por la policía, pero fue ya en busca de algún otro documento. No investigar sobre el asesinato, porque prácticamente como familia ya se sabía de que era la policía. Eso venía por parte del gobierno, prácticamente. Él principalmente no tenía enemigos en la comunidad, como para sospechar de que había sido alguien de allí cerca. Además, iban bien armados, iban vestidos de militares. Esta semana buscó la versión de los alcaldes de Guiwili, el COA y San José de Bocay, pero solamente la presidenta nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad se pronunció sobre la crisis. Afecta a las alcaldías, por supuesto. Apartando el hecho de todas las violaciones a los derechos humanos y el constante temor en el que se viven en esta zona de Matagalpa, por supuesto los alcaldes están con un presupuesto limitadísimo porque los presupuestos han sido recortados de una manera tremenda. Entonces, hasta la parte monetaria que pudiera servir para ayudar a estas familias que están siendo víctimas de la represión, se les limita considerablemente. Y, por supuesto, son alcaldes, pero ahí en el norte no es fácil, ¿verdad? Y hay presencia de paramilitares, hay presencia de policía. Enoch Montenegro ha pasado un año en la clandestinidad. Desde mi familia está disgregada totalmente, pues con algunos miembros de la familia no nos hemos vuelto a ver hace ya varios meses. Tengo hermanos en el exilio, otros que permanecemos escondidos dentro del país y moviéndolos de un lugar a otro. Hay toda una frustración, diría yo, principalmente de mi madre, ¿verdad? Yo creo que ella está siendo afectada. Aparte del golpe fuerte por la muerte de sus hijos, está el hecho de ver su familia destruida prácticamente, separada, y a eso hay que sumarle que todavía no hay visos para obtener justicia, que al final es la demanda que nosotros hacemos, ¿verdad?, como víctimas o familiares de las víctimas de asesinatos. A pesar del reclamo de justicia, los familiares de las víctimas en Guiwili viven bajo un asedio permanente. A ellos no se les puede desafiar. Si te mandan un par de sentencias y no haces caso, ya sabes qué es lo que viene. Y tal vez cuando uno lo mira desde otro lugar, si vos lo mirás de Managua acá, y yo se lo estoy contando a usted, tal vez usted puede creer que estoy exagerando. Pero Guiwili, yo siempre he dicho después de que todo lo que ha sucedido son como las puertas del infierno.